La primera guitarra es libre a ñazo, la segunda a la a ñazo y la otra a la a ñazo. La primera guitarra es libre a ñazo, la segunda a la a ñazo y la otra a ñazo y la otra a ñazo y la otra a ñazo. La primera guitarra es libre a ñazo y la otra 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 a Y la tercera serpiente, madre del río. Y la tercera serpiente, madre del río. Y la tercera serpiente, madre del río. Al medio de sus distritos, reime, bamba y chuki, bamba. Al medio de sus distritos, reime, bamba y chuki, bamba. Algún día yo volveré a tus caderas a recorrer, lindas flores recogeré. Y a mi madre la llevaré. Algún día yo volveré a tus caderas a recorrer, lindas flores recogeré. Y a mi madre la llevaré. Algún día yo volveré a tus caderas a recorrer, lindas flores recogeré. Y a mi madre la llevaré. Algún día yo volveré a tus caderas a recorrer, lindas flores recogeré. Y a mi madre la llevaré.